Muy bien, a ver, a ver, vi esta película en directo por recomendación del chat y la verdad me gustó bastante En palabras simples, he visto muy pocas películas live action de terror japonés, por no decir que solo he visto dos contando esta Y me encantó, en serio, Japón, haz más cosas como esta Sobre todo en animes, me encantan las historias de terror que haces Menos si se caes, más cosas de terror, te sale de putísima madre Así que ya, sin nada más que decir, que actualmente estoy viendo Tonicado Kawai y Duo Menchie y Ludmico Cifras Así que también lo hacéis en la descripción, empecemos con este video A ver, esta película es muy buena Y creo que es un claro ejemplo de lo que hace mucho tiempo he dicho Que es el aspecto de que Japón hace muy, pero muy buenas historias de terror No sé por qué él las ha dejado de hacer, hay muchos de que hay Me encantaría que vuelvan al tema terror Porque sencillamente es muy, muy bueno Y este es un claro ejemplo Un claro ejemplo No hay una trama ahí, no se derrota al, este, al, ¿cómo se llama esto? Al fantasma, sencillamente se existe con él El desgraciado sigue existiendo Lo cual es la parte que más me gusta al final de todo esto Pero como ya dije, esto más que una película de terror Se siente como una historia de terror Que quieras o no, a mi punto de vista, da más miedo Porque al fin y al cabo te están diciendo Hueón, mira, aquí las cosas pasaron Se siente más real Se siente más único, sencillamente Así que ya, sin nada más que argumentar Este va a ser un video corto Quiero dividir el video en tres simples partes La premisa, por qué funciona tan bien Y, pues, el final como tal Son tres puntos muy sencillitos Y empecemos A ver, ¿cuál es la trama de Jung Oh? Pues, básicamente es la historia De una casa embrujada Y como ya dije al inicio Esto es una de las cosas que También voy a Tener, o voy a tener en cuenta En la siguiente parte Pero centremos en Encontrar de qué se narra en esta historia O qué es lo que dice esta historia En general Pues, básicamente Hace varios años Un señor Malulo Ya vemos en el Malulo Si quieres más información Mira la película La recomendadísima Si no, ya no se había notado hasta entonces Este señor Por diversas razones Otra vez Malulo Termina quitando la vida Tanto a su gato A su hijo Y a su mujer Eventualmente Estos cuatro entidades Padre incluido Terminan Habitando la casa Es decir Nunca salieron De su propia casa Se quedaron ahí Aguardando Y todas las personas Que llegan a entrar Pues sencillamente Mueren Tarde o temprano Terminarán muriendo Y eso es algo Que también tomaré En la siguiente parte Pero Esta es la trama La trama básicamente Inicia con la siguiente familia O una siguiente familia Posterior Que llega a habitar la casa Que comienzan a desaparecer Que de hecho Tenían una Señora mayor Por así decirlo Que esta misma Tenía Necesidades especiales Por lo cual Contratan A una empresa Que se encarga De hacer todo este tipo de cosas Y ella Este Va Llega Y desea todo Encuentra a la señora En muy mal estado Y pues comienza A notar las cosas Sencillamente Paranormales De toda la situación Como dije Esta es la trama Eventualmente Van a Este Ya van a Reclamar A llamar a la policía Tardaron un poco Eso si En llamar a la policía Mucha gente va a llegar Van a llamar policías A intentar ver esto Van a descubrir Que incluso En su momento Intentaron Ver O intentaron Hacer Algo similar Hace bastante tiempo Los primeros casos Que al final Se quedó en nada Bla 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 Y eventualmente Todos terminan cayendo Y Es la trama Básicamente Es Seguir la historia De cada uno De los individuos Que Eventualmente Entraron en la casa Entraron en contacto Sus historias De por qué Entraron a la casa Cuáles fueron los motivos Y cuál fue Su desenlace Es decir Cómo eventualmente Todas estas Personas Terminaron Muriendo De mayor o menor Menida Y Nada más Esa es la trama De la historia Podrá parecer simple Podrá parecer Este O tal vez Creas que no es la gran cosa No te equivocas No te equivocas Porque es una historia Muy bien contada Y tiene sus puntos fuertes Creo que En no complicarse la vida Con Cosas Muy jodidas A las cuales Lamentablemente También A mí me han acostumbrado Hollywood Como son los screamers El tema del exorcismo Y bla bla Que hablaré más En la siguiente parte Es Lo que termina siendo Que esta sea Una gran película Pero para esos detalles Hablemos En la siguiente parte A ver ¿Qué es lo que hace Especial A esta peli? Ya lo dije un poco Al inicio Es Básicamente Contarnos Una historia de terror No hay Este Un intento De Destrozar Al espíritu malmado De exorcizarlo Como dije la palabra Anteriormente No hay Esa intención De demostrar Que el bien Siempre triunfa Cosas rara Considerando Que en varios Este Mangas Shones Que he leído Terminan Jodiendo al final Para hacer Ese mismo mensaje Pero bueno No me voy a cajar En este caso Sencillamente Es una historia de terror Una historia que te puedes creer Fácilmente Puedes No sé Pasar por una casa Contar esa historia De que mira Pasó esto 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 Y Pues siguen ahí Los fantasmas Esa es la magia Al fin y al cabo Porque esto Es un cuento De terror Puro y duro No es una Bueno es una película Pero no trata De ser una película Con sus tres actos Que esto Que la resolución Que los que pudieron Contar la historia No Cada persona Que entró En esta casa Se murió Tarde o temprano Algunos tardaron Un par de años Pero eventualmente Todos se murieron Y eso es algo Que me gusta Que la misma Película Respete Sus propias Reglas Al fin y al cabo Una cosa Muy fácil Hubiese sido En este caso Ponerte a decir Mira huevón Este Todos los que Viven acá Mueren Pero esta chica Va a sobrevivir Para contar la historia Blablabla No lo sé He visto demasiadas películas De terror Estadounidenses Hollywoodenses Para que este tipo de cosas Siempre pasen Y siempre me cague Así que Sobre perdonen Y soporten Porque me voy a quejar Mucho de Hollywood En este video El punto A todo esto Es que Aquí no Las reglas Son establecidas Y son verídicas Te las puedes creer Aunque yo Si Tienes Es cierto Que al fin y al cabo No Intente Hacer eso Un poco más lógico Alinearla un poco A las historias de terror Que yo conocía En el sentido De que por ejemplo De donde yo soy Existe una historia Muy parecida En la cual Este pues Para tener la maldición Tienes que ver Al fantasma Pero no Aquí La regla es Entras a la casa Y ya estás jodida Y listo No hay más allá No hay otra forma De intentar escapar Es simplemente Intentar sobrevivir Lo más que puedas Que El único Creo que el que más Pudo sobrevivir Fue el policía Que sobrevivió Se retiró Y pues Eventualmente También murió Lamentablemente Aunque su muerte Fue un poco más Benevolente Creo Ya que pudo ver A su hija de adulta Cosa que no sé Si fue benevolente Ahora que lo estoy pensando Saliendo un poco Del guión Porque ahora Lo acabo de considerar Vio a su hija Que en el futuro Iba a entrar Y que iba a morir joven Que carajo Estaba pensando Como escribir esto En el guión De benevolente Carajo Esto se va a quedar Sencillamente Esto va a estar En el corte final El punto A todo esto Es que Sencillamente Todo funciona Es magnífico Al fin y al cabo Se ve muy bien Para hacer una película De más Creo que 22 años Más de 20 años Tiene seguro Exactamente Creo que tiene 22 años Carajo Amigo Se ve Muchísimo Muchísimo mejor Que varias producciones Actuales Y si Otra vez Hollywood Hijo de tu puta madre Siempre me han gustado Los efectos prácticos Por este Mejor de cosas Hacen que la película Tenga una mayor durabilidad Y se nota En este caso Ayuda Que incluso Los pocos efectos Hechos por computadora Den miedo Porque los combinas Un poco Con este Efectos prácticos Y te da un mal rollo Pero el objetivo Es darte ese mal rollo O sea Tú lo ves y se ve raro Porque este es el objetivo Estás siendo un ente Paranormal Que no necesariamente Debería tener forma física Que te debe dar repulsión Y asco Y eso es lo que es Listo Funciona Perfecto Ahí está Toda la magia De la situación No necesitas Más indagación Sobre el tema Es todo Y cual Está perfectamente Bien hecho A mi punto de vista Pero como dije Todo está Bien Eso sí También puedes hablar De las actuaciones Al menos el doblaje Que yo lo vi Eso muy bien hecho Todo Pero creo que Esos son los tres puntos Que he hablado Son los que A mí Personalmente Más me han encantado Al fin y al cabo La historia Se narra como eso Como una historia de terror Algo en lo que Japón Es Un maestro Y que desearía Que hagan más Como siempre Como ya estaba repitiendo Y me voy a repetir Hacer el cansancio Porque da miedo Porque No se vence al villano El uso O el hecho De que Respetan sus reglas Y que en ningún momento Se exorcicien a nadie Y finalmente Los efectos Y la Pues puesta en escena En general Una película Muy bien hecha Muy bien armada Y que definitivamente Debéis de ver Pero para Antes de irnos Quiero hablar de este final Que me pareció Apoteósico El final Fue Muy bueno No solo por lo que Ya comenté Al fin y al cabo Es básicamente Cerrar el ciclo Todo Termina pasando Nadie se puede salvar Todo el que Entra a la casa Pues Se va con Mamacoco Eso Es Innegable En todos los aspectos De la palabra Con eso Pues Básicamente Tenemos la opción De Mostrar algo más Durante toda la película Se habían mostrado Solo tres fantasmas La madre El hijo Y el gato Nada más Eran estos Los que Yo Y se puede decir Que la audiencia Presuponía Que eran los que Se habían quedado Atrapados Debido a las cosas Atroces que les hizo El esposo Antes de Pues Morir No puedo decir Que este Irse como mamacoco Porque nunca se fueron Con mamacoco Se quedaron en la casa Dejando eso de lado Podemos ver Que No es cierto El alma del padre También estaba acá También murió Algo que me parece Muy curioso Porque si Ya sabía que estaba muerto Pero el pata Murió Más lejos Es decir Que encontraron su cuerpo Creo que Era en una zanca O en una vía del tren No me acuerdo Ahorita exactamente Pero el punto Es que Llegados a ese lugar El alma del desgraciado Llegó Y eso Eso si es coherente Porque las almas Se ven que se mueven Se van a otros lados Este Algo que se muestra Durante la película Mantienen Otra vez Lo recalgo La coherencia interna De todo esto Va a la casa Y está atormentando A la gente Que vive aquí Y esto le da Un doble sentido Muy curioso Y implica dos cosas La primera Es que no importa Que tan mal Este la situación Siempre puede ser peor Porque Sencillamente La última víctima Pues Tuvo O estuvo Bastante jodida Sufriendo bastante Por el tema del hijo De la esposa Pero cuando estos ya O cuando ella descubre Como Librarse de ellos Pues llega el esposo Porque ya no hay escapatoria Una vez adentro Te mueres Podrás haberte librado De estos dos Invocados Es algo peor A veces Como dice el dicho Es mejor malo conocido Que malo por conocer Quieras o no quieras Las muertes Posiblemente Tanto O que te daban El hijo Y la esposa Eran más Como decirlo O menos dolorosas Que las que te va a dar Ese sujeto Y lo dejan ahí No sé cómo se murió Simplemente sé que se murió Pero el desgraciado Ese era un sádico Incluso en vida Entonces Ya de por sí Implica todo esto Esa es una de las cosas Que hace todo esto Y la otra es Poner en perspectiva Las acciones De los espíritus Que nos están matando Posiblemente Esto es una idea personal Tomártelo con pinzas Tanto la madre Como el hijo Matan Para evitar Que a la gente Que entró a la casa Sufra Al fin y al cabo Los mata Y las muertes No son grotescas Ni Ni sin sentido Es una forma En la que te vas De tu vida Y se acabó Te mueres Y ya Algunas son absorbidas Te jalan los pies Pero Lo que te puede hacer El otro desgraciado Eso ya Rosa Lo sádico Lo que ellos sufrieron Entonces son Estas dos cosas Que te dejan pensando Hasta qué punto Fue benigno Las muertes Porque si es que Llegas a encontrarte Con el otro Se acabó Eso ya no es nada El tipo Podría ser Incluso un demonio Por usar una palabra Que todos podamos entender Una entidad Que es incluso Más malvada Que las que ya conocimos Y que Dios te ampare Confesado Si es que te encuentra Si es que los otros dos Te encuentran Pues vas a morir Te vas a morir rápido Posiblemente Rápido y sin dolor Si te encuentra el otro Es muy probable Que mueras Lenta Y dolorosamente Así que pues nada Una película increíble Quiero seguir viendo Más películas de terror Sobre todo japonés Porque solo conozco dos Esta que acabo de hablar Y el aro El aro original De Japón Que lo vi Cuando era joven Joven Niño Que edad tenía Fue cuando salió El aro 1 Me fui a comprar El DVD Pirata Y literalmente Me vendieron El aro Este De Japón Fue esa la historia De como vi el aro Sencillamente Entonces No sé Casi cuánto fue Pero me guardo Muy poco Pero quiero ver Más así Sin las recomendaciones Ahí abajo Las veré Pero bueno Ya Sin nada que decir Que pueden dejar un buen like Comentar, suscribir A todo lo que quieran Y nos estamos viendo El día de mañana Con otro video Bye Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima